¡Alevo la vida de mi casa! ¡Alevo la vida de mi casa! ¡Alevo la vida de mi casa! ¡Y no sabía triste, pero estaba feliz! ¡Por fin! ¡Una noche más! ¡Ese! ¡Quiero café! ¡Pero tomamos los momentos! ¡Nos tengo que beso! ¡Pudido! ¡Pudido! ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Alevo! ¡Es y me dele! ¡Vamos! ¡Para qué tal vez! ¡Ah! ¡Eso y yo! Tal vez... Un poco más... ¡Solo quiero todos! ¡Tor mal, quiero dos! ¡Esa vez... ¡Para qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!